La pistola El muchacho entró preguntando por los aseos, le dije dónde estaban los aseos Y cuando salió, traía la pistola en la mano y me dijo que era un atraco, que le diese el dinero Y bueno, pues fuimos al punto de venta, a caja, y le di el dinero y tal Y nada, salió y ya cuando salí, debía ver a otro en el coche porque fue salir Y salió el coche rápido, sí, sí, rápido para la carretera y tiró para abajo, tiró dirección Santander